El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, informó que alumnos extranjeros no podrán continuar sus estudios en universidades estadounidenses si éstas deciden impartir exclusivamente clases virtuales. Deben ser presenciales para poder estar en estatus. Uno, si es que ustedes no están en estatus y solamente les ofrecen clases virtuales, son dos rutas las que pueden tomar. O se transfieren a otra universidad o a otro programa que ofrezca clases presenciales o se tienen que ir. Según nos dijo Claudia Bernal, abogada de inmigración, a raíz de la pandemia, el gobierno hizo una exención temporal que le permitió a los estudiantes no inmigrantes tomar más cursos en línea de los autorizados por ley. ICE decidió darles un respiro a los estudiantes internacionales. Las clases virtuales no lo calificarían para una visa de estudiante bajo la categoría F o la categoría M. La decisión causó un efecto en Raúl Romero, quien cursa estudios internacionales en Kenyon College. Me ha roto el corazón, tanto a mí como a mis amigos. La situación me va a forzar a estar en Venezuela, donde voy a estar bajo el contexto de una crisis humanitaria. De acuerdo con la circular, aquellos estudiantes que estén en centros con un modelo mixto, con clases presenciales y virtuales, deberán certificar que están inscritos en la máxima cantidad de cursos en persona para conservar la visa. A la analista política Mercedes Bello le preocupa la economía. Las autoridades añadieron que no emitirán visados nuevos para quienes intenten cursar estudios en universidades que ofrezcan programas completamente en línea para el semestre de otoño 2020. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. A la analista política Mercedes Bello, Miami.